Hola, mi nombre es César, soy un estudiante en el encebo grado en STCA y atiendo a la iglesia central del Valle. STCA es una escuela adventista que se encuentra en McAllen, tiene 251 estudiantes de aquí del Valle del Río Grande. Además de la educación académica de la escuela, también cuenta con dos coros, una orquesta sinfónica, una orquesta de viento y el programa deportivo que tenemos de voleibol, fútbol y básquetbol. A nosotros nos gusta nuestra escuela y les queremos compartir sobre un evento que va a ayudar a apoyarlo. El evento se llevará a cabo el 1 de noviembre a las 6 y media en el McAllen Convention Center. Pues este no es cualquier evento, es una gala, habrá una cena, una subasta y una presentación musical por la banda de mi escuela. Nosotros queremos su apoyo, vengan, no se lo pierdan y no lo van a lamentar. So set your calendar for November 1st at 6.30 and it will be at the McAllen Convention Center. Come support this event to help continue Seventh-day Adventist Christian education in your school in the Rio Grande Valley.